¿Qué es el libro de los chiquitines? ¿Qué es el libro de los chiquitines? El taller de libros pop-ups es un taller que da Ana Pes, que es una ilustradora que consiste en utilizar tijeras, pegamentos, folios, periódicos, revistas, para construir libros cuyas imágenes e ilustraciones no se quedan en las dos dimensiones, sino que adquieren tres dimensiones. Son estos libros que cuando abres, pues sube una puerta, sube un árbol, se levanta una ciudad. Ese taller en concreto se da en las instalaciones del Botánico. Lo que hacemos es que quedamos aquí, en la caseta número uno de la cuesta de Moyano, subimos todos juntos. El hecho de estar físicamente rodada de libros, yo creo que es una cosa muy apetecible. Son talleres además complicados de encontrar de forma gratuita. Yo por mí, que hagan más y más variados. La palabra es un gran vehículo para crear comunidad. Eso realmente creo que es algo muy bonito, poder traer la literatura a gente muy diversa y a los distintos distritos de Madrid.